En un carro gran marquís iba Rigoberto Campos En otros dos guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Los puros tuernos de chivo comenzaron a girar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos pero no se le notaba Porque de todos calibres las armas las disparaba Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba De un Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque él ya muy alto andaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia Salsido Fue primo del Cochilocos Y del difunto Gabino Como todos los Salsidos Tenía que ser su destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!